Llevamos 60 años reconociendo tu esfuerzo, tu consejo, tu cercanía, tu trabajo, ya sea en la farmacia o fuera de ella. Son muchas las personas que trabajan por el desarrollo profesional del farmacéutico, poniendo en valor nuestra profesión, nuestra vocación. Desde la primera línea asistencial hasta la labor de investigación e innovación que hacen que se descubran nuevos medicamentos, nuevas formas de curar y mejorar la calidad de nuestras vidas. Una labor que venimos premiando desde 1987 y que te contamos a través de estas páginas, ya sea en papel o en digital. Porque nos adaptamos a los tiempos, cambiamos y nos transformamos. Somos algo más que unos premios. Somos asistenciales. Somos sociales. Somos digitales. Somos farmacéuticos.